hola gente bienvenidos soy lorchaiza44 y les traigo la parte creo que es la 21 21 22 de pokemon blanco y bueno estábamos en la zona desierto es verdad con el tema de qué pasó con n y toda esa cosa en había despertado el lagón blanco de ojos azules y un segundo muy bien ya estoy de vuelta perdón por el corte porque un problema con los animales pero está solucionado y ahora vamos a hacer una cosa está vamos a tomar una cosa que se puede conseguir solamente en invierno acá en ciudad teja está por acá primero podemos usar el saori hay objetos como siempre acá siempre hay que usar el saori porque el saori es todo muy bien dónde estás dónde estás ahí está en esta casa toma para ti los antiguos compañeros de trabajo de mi cariñito le dieron muchos regalos llévate uno que tenemos demasiados caramelo furia a los antiguos compañeros de mi cariñito le encantaban estos caramelo furia y yo soy un miembro de team rocket hace mucho time ago el time rocket desaparecer por eso yo vuelve turma en mi país y entonces yo permiso que otra vez construir team rocket pero cuando volví a casa con mi mujer y me quité esa idea de la cabeza oh viva familia feliz ok tenemos un miembro del equipo de rocket de yoto bueno allá tú con tu familia me alegro por ti que hayas encontrado la felicidad perdón estamos viendo que podemos conseguir acá dónde 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 estás y cómo hago para conseguir eso no puedo conseguir eso ahí, no importa tan 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 no esto es una bruta pero vamos, todavía no la quiero hacer no importa ahora que ya tenemos los caramelos nos vamos a ir a la bruta desierto ciudad mayólica voy a desactivar esto así puedo ver a mi chariza de ahí de fondo y... quiero ver que pokebolas tengo tornoval, machiaval si, estamos bien, estamos bien acumulamos los objetos perfecto, ahora si, vamos para allá voy a usar la bici vamos a la velocidad de la luz yeah baby, yeah ahhh, bici que maldita arena vamos, vamos, vamos ahhh, maldita sea ahhh bien señor que eran mis pokemon la verdad esos personajes que pusieron los enfermeros y las enfermeras son bastante útiles porque vos llegas un momento que tenés tus pokemon hecho poronga y querés curarlos y tenés que volver al centro de pokemon y ni tira y bueno ahora con estos caramelos furia que nos dio la señora creo que podemos despertar a a estos si no me equivoco ok dice quieres ofrecerle caramelos furia a la estatua antigua si y dice que la estatua resulta ser un darmanitan y dice y se balanza contra mi y así se captura un darmanitan al 35 y así se captura un darmanitan para 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 tan se ataco o fuck Ok, vamos a usar... no tengo velozval... no... Se va a escapar, no se para que te tiro... Ah no, hice una captura super... Ah, esperen, esperen... Eh, bien ahí, la tapamos... Bien... Como un candente, siempre está hot... Se queda firme como una estatua cuando es debilitado en combate... Agudiza el ingenio para luchar... Bueno, así se captura un Darmanita... Y pueden capturar estos también... Este... ¿Qué le iba a decir? Ah, lo que pasó, B-100, es que hay una cosa en esta generación que está buena... Este... ¿Cómo se dice? Se llama captura crítica... Que vos a veces lanzás y la pokebola se vuelve como super... Como una master... Como una master... Y se deja... Y podés capturar cualquier... Unos Pokémon así... Ves... Fácil... Yo una vez me pasó con... En Pokémon Blanco 2... Con Regihan... Me tiré una Pokeball y salió así... Y lo capturé con Pokeball... Seguramente nadie me va a creer, pero es verdad... Ok... Y creo que si... Eh... Vamos cada cierto tiempo a esa casa de la señora... Nos va a dar caramelos... Y por cada caramelo podemos despertar cada estatua... Igual yo ya desperté una y ya no quiero hacerlo más... Aunque me parece que después nos dan algo para poder despertarlos normalmente... Así que no importa... Así que ahora solamente vamos a irnos... Acá... Al Castillo Ancestral... El cual creo que ahora podemos pasar... Y decime que tengo BP lente, por favor... Uno lunar... Ah... Menos mal... Quedan cuatro nomás... Aquí tenemos para... Entrenar... Ah... Bueno... Vamos aquí por acá... Creo que podemos pasar ahora... Sí... Muy bien... Getchis me ha ordenado comprobar cuanto antes el alcance real de tu fuerza... Demuéstrame si puedes vencer al grandioso Equipo Plasma... Ok... Como quieras viejito... Ok... Tenemos mucho Equipo Plasma de vuelta... Mopiendo las bolas... No pasa nada... Deja... Tan... 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 Un... TEN, No związme... Tan... Tan... Tener... Tefasto... Por qué no lo mataste... Teadacon... ¿ wait? Y otro más. Ok, tranqui, tranqui, tranqui y ... adiós. PAM, 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 PAM. Nos vamos al agujero. Más expulsión, acá es de recomendarle usar el sabori. Oh, equipo Plasma, tienes un Skaggy, ok. Ay, ¿por qué lo dejas con uno de vida? En el momento en que no me es una bando, ¿se puede que no se puede salvar? ¡Corre! ¡No sé! 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 Esta... Nooo... Me meto un crítico... la p**a que te pario... Me meto un critico... La p**a que te pario... Pero sed de Dios... ¡Esa! ¡Muy bien! Pedazo de infeliz. Ojalá. ¿Dónde estás? Ahí está. Toma. Y... ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la leche, nada? ¿Dónde está la leche? Listo. ¿Dónde estás? Pues no, vamos a leer. Ya estás lejos. Y ahí está, pero estoy... GARBODOR Ah, con que estas tenemos, eh Este GARBODOR, bueno, al menos a mi me funcionó de algo Porque es el lema de mi página de ads, de ads es la frase Si me ha preguntado, sos un GARBODOR TAN 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 Tiene el 40, perfecto, para algo serviste MT, bola sombra, buenísimo Buenísimo, buenísimo, chabón Bola sombra para... Blaze Al fin, ataque bueno al tipo fantasma Muy bien Ok, podríamos... Yo recomendaría tirarnos por los agujeros O sea, no sabemos nunca... Capaz nos encontramos algo, ¿no? Acá Y acá ¡Ay! Me tiré rápido, por apurado me pasó Super poción ¿Y qué es esto? Piedra solar, bueno, eso es bastante bueno Ahí Y ahora, así Eh, déjeme tirar acá, ¿no? Sí, acá Y ahora vamos a ver esa pokeball Parapapapam Parapapam Krok krok Vamos, Axel Tratatatat Papapam Papapam Creo que le voy a poner demolición a Axel No sé si lo puedo aprender, pero no sé Se lo voy a poner ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Matswebir? Bien ¿A alguno le pasa que no quiere usar los matswebir porque siente pena de tirarlos, de usarlos? A mí me pasa Me da costa usarlos porque son tan... Como no hay muchos en el juego No, no quiero ir ahí Sí, bueno, tengo que subir Tirarme Eh Me quité por acá yo, ¿no? Acá Ahora hay que hacer así Mirad cuando está esta idiota Esta idiota Ok, esto es Pokémon, ¿qué tenés? Un Liepar Acá debe tener sorpresa Todos los putos Liepar que peleen usen sorpresa Ah, no, mirá Bueno, me potencia, ¿qué vas a usar vos? Pfff Las filagabras Me lo paso por los huevos, las filagabras Te meto un gardagón en el ano Y te morís Y te morís Yeah Sturbish La basura Muere Muere Sturbish Sturbish Ah, les quería hacer una pregunta Quiero que me contesten ¿Ustedes que prefieren? ¿Que captura al tuyo legendario de esta región Antes o después de la liga? Esa es una pregunta que quiero saber Y después si me pueden decir Se los agradezco de corazón, eh No hay y cuando no se herpeta Acá no hay nada Tienen que ser Y yo抵 questions Acuérdense que nos estamos tirando de todos los agujeros para ver que encontramos, ¿no? No es que lo estoy haciendo al propósito Hay... Potencia de somewhere No hay nada No hay nada Cualquier Vale Es una última fase ¡Sólo! ¡WAT DO! ¡King Trin! ¡Hanido! ¡Otra potencia! a playfow. Uy, estos bajones de porquería. El día que tenga dinero y que me compre, me voy a comprar tantas cosas. La 3S, la capturadora, me voy a comprar una computadora nueva, me voy a comprar ropa, no tengo ni para ponerme tampoco. Me voy a comprar un árbol de básquet, me voy a comprar de todo. A ver, maldito leopardo, si te mueres de una vez. Muy bien. Vamos acá. Oh, ¿quién está ahí? Por fin te pillo. Vosotros, venid aquí, venid a mi lado. Al parecer estamos todos. Sin duda habéis venido a colaborar en la invocación de Secreum, el otro Pokémon de Agondo, ¿es cierto? No obstante, el orbe oscuro que buscáis no se haya aquí. Veamos. Enhorabuena, Lord. Nuestro señor el gran nene te ha escogido. Si lo que anhelas en un mundo donde puedes cohabitar con los Pokémon, como ha sido hasta ahora, invoca al otro de los Pokémon Dragón Legendario y lucha contra nuestro señor el gran nene. Si te niegas, el equipo plasma abrivertará sus Pokémon a todos los humanos, liberándolos para siempre de su yugo. Liberarlos, ¿dices? ¿Te lo han pedido los Pokémon que tienen amigos entrenadores? ¿O lo que llamás libertar, llamás liberar, no es más que una simple excusa para cumplir un simple bobo? Mirto, Mirto. Ya sé que la enfermedad abancó de tu lado a tu compañero Pokémon hace muchos años. Y después de mandar al alto mando que te guardaba la liga Pokémon, te dedicaste a recoverte Celia entera. ¿Un campeón como tú quiere ahora proteger un mundo donde los humanos y Pokémon convivan? El gran nene demostrará que es más fuerte que cualquier campeón, y los vínculos que éste tenga con su equipo Pokémon. Y entonces, como hiciera el héroe que construyó Tecelia, daremos la orden junto al Pokémon Legendario. Todos los Pokémon deberán verse libres de sus entrenadores. Pero tal efecto, para tal afecto, hemos dispuesto ya un palacio digno del legendario Regiran y denuncio del Señor. A mí no me vencerá. Por todos los entrenadores que quieren a sus Pokémon, y todos los Pokémon que quieren a sus entrenadores. Che, yo me abroca cuando leo, porque yo lo leo como que va a seguir la frase, y el chabón la corta, y yo quedo mal. Nuestro Señor no alberga el menor interés en ti. Te considero un Vival al que vencerá sin ningún esfuerzo. ¿Y te has quedado aquí solamente para decirme eso? Otro que quiere dejar mi vehículo. En absoluto. Tan solo estoy siendo considerado. No quería herir más de lo necesario a todo un campeón. Ciertamente, cuando un humano se da ya cara a cara ante la desesperación, a todo begodearme con la visión de ese preciso instante. Hasta más ver, pues... Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora, Mirto? Mmm... Yo no tengo otra opción que veguezar a la Liga Pokémon y enfrentarme a N. Pero Getchis tenía razón. Me va a comer con patatas. Lo más importante es decidir qué vamos a hacer con el Orbe Oscuro. Sea como sea, creo que deberíamos salir de aquí, Mirto. Tienes razón. Me empieza a costar respirar aquí adentro. Me dejan sin palabras. Esto es imperdonable. Me pregunto qué es lo que el chico SN se propone. ¿Acaso pretende salir endeme de una batalla entre dos dragones para decir, demostrar que tiene razón? El videoemisor está sonando. ¡Lor! 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 ¿Estás ahí? ¡Responde, Lor! Ah, parece que ya tenemos línea. ¡Lor! Dirígete ahora mismo al Museo de Ciudad de Esmalte. Es muy urgente, así que ya mismo, ¿entendido? Lo habido todo desde aquí. Era la hija de Cabasco Encina, ¿verdad? Parece que es algo serio. Estaré esperando en el Museo de Ciudad de Esmalte, por si acaso. En fin, me voy. Bueno, se fue. Yo voy a buscar aquí adentro otra vez. No pienso creerme eso que dice Getchis. Mientras tanto, tú dirígete al Museo de Ciudad de Esmalte, ¿vale? Bueno, ¿vamos para allá? Vamos, vamos, vamos. Ciudad... Esmalte. ¡Vámonos! Eh... Me curo. Sí, señor. Toma, enfermera, cúbreme. Muy bien. Ya estamos listos. Acá está toda la gente. Mirto, me lo han contado, Lord. Parece que la cosa es seria. ¿Y esto? Pues... Una piedra antigua que he encontrado en la zona desierto. Sí, eso parece, pero en realidad es un Pokémon de tipo dragón, ¿a que sí? Mmm... Cuando estuve investigando la torre de Duodraco, encontré otro elemento que databa de la misma época que este orbe oscuro. Sí, precisamente lo he estado investigando. Por supuesto. Sí, pues... Menos mal que los del Equipo Plasma no se fijaron en el orbe cuando vinieron. Tienes razón. Al fin y al cabo, se observaban el caño del dragón, fue con la intención de resucitar al legendario Pokémon dragón. Bueno, toma esto, Lord. Sí, espera un momento, Lord. Si te llevas el orbe oscuro, ten presente que, si a mí se me ocurriera algo, tendrías que ir a luchar contra N. ¿Estás de acuerdo? Pfff, más vale, papá. Ya peleé con un montón de cosas, ¿ya? De acuerdo, ya que has tomado tu decisión, pues llévatelo. Claro. Piensa que este orbe oscuro puede ayudarnos en caso de apuros a luchar por un futuro ideal para nosotros. Y para los Pokémon. Lord, guárdatelo como oro en paño. Ahí está, el orbe oscuro. Y exactamente, ¿qué hay que hacer para despertar el Pokémon de tipo dragón con este orbe? Nadie sabe nada. Ya sé, podemos preguntárselo a ellos. Claro, ellos lo sabrán. Lord, hay que ir a la ciudad de Kaolin. En el gimnasio, su líder usa Pokémon de tipo dragón. Seguramente sabrá cómo hacerlo. Me adelantaré y te esperaré allí, hasta la vista. Claro, si hay alguien que puede saberlo, es Iris. Lord, quiero que no olvides nunca que a tu lado tendrás siempre a un Pokémon. Nosotros volveremos al laboratorio a investigar todo lo que podamos sobre el Pokémon de tipo dragón. A ver si hay algún modo de despertarlo. Ok. No te preocupes. Si descubrimos algo, iremos comiendo a contártelo. Vaya, no sabía que la cosa fuera tan grave. Lord, ¿sabes dónde está Ciudad Kaolin? Si sales de Ciudad Teja, atravesando el puente Atsial, es lo primero que ves. Y si no te aclaras como una explicación o no te acuerdas, echo un vistazo al mapa. Ok. Bueno gente, creo que me voy a ir despidiendo. Vamos a ir terminando el capítulo. Y nada. Capítulo... Mucha historia. Y bueno, al menos conseguí la MT Buena Sombra para... Para Blaze. Y nada, espero que les haya gustado el capítulo. Y... Ya saben, si les gustó pueden darle me gusta, pueden comentar o pueden compartir el video para otras personas. La pregunta del día... Pregunta del día... Pregunta del día... No sé, esta pregunta es muy... Es muy... Muy random. Eh... ¿Qué equipo les parece más peligroso? ¿El equipo Plasma o el equipo Galaxia? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Y nada gente, nos vamos a seguir, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Soy Lorcher54. Nos vemos. Hasta luego.